Además de avisos de juegos gratis como todas las semanas, esta semana os traigo noticias super interesantes del mundillo de los videojuegos Empezando por la beta de Overprime, que hay quien dice que es mejor Paragon que el Paragon original El lanzamiento de Rainbow Six Extraction Se han comentado ya cositas sobre el nuevo juego de Pokémon Arceus Una filtración de la posible fecha de lanzamiento de Ghostwire Tokyo Notición super interesante para los que estéis esperando Dying Light 2 que os va a hacer muy felices Y hombre evidentemente habrá que dedicar unos minutillos a la noticiaca de la semana que ha sido la compra de Blizzard por parte de Microsoft Y esto es solo el principio, ya sabéis que os pongo en la descripción del video los enlaces directos para que podáis descargar los juegos de los que os voy a hablar Los enlaces a mis redes sociales, Discord, canal de streaming, etc Y por si queréis saltaros a alguna parte del video que no os interese tenéis también en la barrita del reproductor los segmentos de lo que hablo en cada minuto Que no es cuestión de robarle el tiempo a nadie ¿Os gusta como suena esto? Pues intro y empezamos Primer juego gratis que tenéis al alcance de la mano es el Yu-Gi-Oh! Master Duel Un juego que se acaba de lanzar para consolas, PC y tal, free to play totalmente gratis Juego de cartas, TCG, trading card game, con un planteamiento de tablero alejándose un poquito del estilo del anterior juego de Yu-Gi-Oh! Pero que por lo que dice la gente de mi Discord, quien lo ha probado, está bastante contento con el juego Yo no he podido probar de momento, pero bueno chavales os pongo en la descripción del video enlace directo para que podáis probarlo vosotros mismos si os gusta este tipo de juegos Por otro lado tenemos para PC, Relicta, totalmente gratis, para vosotros para siempre en Epic Games Store Juego rollito como puzles, vista en primera persona, desarrollado por un estudio español Y que podéis pillarlo para vosotros para siempre si andáis rápido Os pongo en la descripción del video enlace directo al juego A su vez el Game Pass, ya sabéis de Xbox, PC y todas estas movidas Ha ido renovando jueguecitos y ha integrado ya, recientemente, entre otros La trilogía de Hitman y el Rainbow Six Siege y Extraction desde el día 1 Eso sí, básicamente lo que tenéis que hacer si lo jugáis en PC Es teniendo el Game Pass, aún así tendríais que instalar el juego a través del launcher de Ubisoft Algo parecido a lo que hizo Xbox Game Pass con el launcher de Origin para los Mass Effect y este tipo de juegos Pero ahora con los juegos de Uplay, chavales Y eso enlaza con lo que os quería contar del Rainbow Six Extraction Que ya ha sido lanzado, ha sido lanzado en Play 5, en Play 4, en Xbox One, en Xbox Series X y S y en PC Y dentro de PC, por supuesto, como os comentaba, en el Game Pass Juego súper esperado de Ubisoft que se apoya en el Rainbow Six Siege Pero con un carácter mucho más PVE, rollito cooperativo de 1 a 3 jugadores Donde básicamente te tienes que enfrentar a unos aliens que no paran de evolucionar Bueno, bastante interesante Me voy a tener en cuenta, así que si tenéis el Game Pass, nadie os impide probarlo totalmente gratis Ya sabéis cómo funciona esto Pero vamos, para mí, lo que ha sido un placer brutal Ha sido poder probar por fin el Overprime Uno de los juegos tipo Paragon Y os tengo que decir que me parece que está súper bien De todos los juegos que se están desarrollando inspirados en el Paragon original Si yo tengo que apostar por alguno, apostaría por el Overprime o el Predecesor Porque además son diametralmente opuestos A pesar de estar basándose en los mismos tipos de personajes Mismo concepto MOBA y tal Pero sí que es cierto que el Predecesor Tiene un planteamiento MOBA más tradicional En cuanto a partidas más largas Más estratégicas Mientras que Overprime busca dar Lo que muchos jugadores Le dijeron a Epic Games en su día Que tenían que hacer con Paragon para arreglarlo Y Epic Games pasó de ellos Que básicamente era hacer partidas más rápidas Y simplificar el sistema de ítems De manera que en Overprime Lo que hemos podido probar es que tenemos partidas mucho más cortas De hecho, cada línea del mapa En lugar de tener dos torres y un inhibidor Tiene una torre y un inhibidor Y los ítems funcionan con el mismo concepto de toda vida De LOL, del Dota, del Smite En el que te vas comprando ítems directamente Y no tienes un sistema de cartas Combinado con gemas Que tengas que ir mezclando Y nada, olvidado Es un sistema de toda vida Y yo francamente he quedado muy satisfecho con este juego Además os puedo decir que con el nivel de pulido que tiene No creo que tarden en lanzarlo de forma definitiva Así que habrá que estar atentos De todas formas Ya sabéis que os iré trayendo todas las noticias jugositas En relación a Overprime Predecesor y demás El que se ha podido probar Pero no por nosotros Sino que algún medio ya de comunicación japonés Ha podido probar Y ha ido alargando por ahí Qué opina sobre el juego Es el de Pokémon Arceus Y han dicho que es brutal Que la sensación de exploración De ir volando O andando Ir cruzándote con Pokémon Centros matorrales Y tal Que es la leche Que es una sensación De meterte absolutamente En un mundo Pokémon Ya sabéis que este juego Tiene un apartado artístico gráfico Que puede recordar un poquito A los Zelda Breath of the Wild Pero con unas mecánicas Totalmente centradas En el universo Pokémon Si sois fans de Pokémon Yo creo que Leyendas Pokémon Arceus Puede ser un juego Que no deberíais dejar pasar Pero vosotros mismos Sentidos libres chavales Que el que desde luego Yo no voy a dejar pasar Es el Ghostwire Tokyo Un juego de Bethesda En primera persona Ambientado en Tokio En la época actual Que aunque Si que es cierto Que no va a ser un juego De full terror Si que va a estar Todo el rato Girando en torno A una atmósfera Como bastante Angustiosa Con fantasmas Y movidas Una ciudad de Tokio Donde casi todo el mundo Ha desaparecido Bueno Mola bastante Os puedo decir Que tengo unas ganas De que lo lancen Y echarle el guante Pero la cuestión es Que se ha filtrado Vaya gallo me ha salido Como se nota eh Que estoy resfriadete Y estoy aquí sufriéndolo Para hacer el vídeo Bueno Que no sea por mi resfriado Que os quedeis las noticias De este fin de chavales Resulta que se ha filtrado Que para Play 5 al menos Todavía claro Esto está pendiente De confirmación oficial Ya sabéis Con función estas cosas Pero ya ha salido por ahí Que al menos Para Play En la PS Store El juego empezaría Estar disponible El 24 de marzo Veremos a ver Si esa fecha es Global Para todos los países Que imagino que si Pero también Para todas plataformas O no De todas formas Lo de siempre Chavales Tan pronto se sepa Yo compartiré La noticia oficial Con todos vosotros Pero vamos Puestos a noticia oficial Que merece la pena A ser contada Esta de Dying Light 2 Dying Light 2 Catete que se traba Se emociona tanto Que se traba Resulta Que han confirmado Que vais a poder Actualizar La versión De Play 4 Y de Xbox One De Dying Light 2 Stay Human A las versiones De PS5 Y Xbox Series Totalmente gratis Llegado el momento Por ahí hay más información Ya sabéis que yo os cuento Un poco así El resumen por encima Pero yo creo que merece la pena Que si estáis interesados En este juego Os informéis bien Porque puede que os hayan Resuelto la papeleta Que todos sabemos Lo difícil que es a día de hoy Conseguir una Play 5 Y una Xbox Series Y demás Además también han hablado Un poco de cómo va a funcionar El multijugador Y es que ya sabéis Que en Dying Light 2 Han dicho que el tema De la toma de decisiones Va a tener mucha importancia Pues la cuestión es que Cuando se juegue multijugador Se va a poder utilizar Un sistema como de votación Para llegar a tomar Una decisión Pero que la última palabra La tendrá siempre El propietario De la sala En la que estéis jugando Es decir El que monte el timlao Es el que toma la última decisión Me parece bastante bien Chavales Porque además Eso quiere decir Que todo lo que se juegue Multijugador Ya han confirmado también Que se guardará Para vuestra Partida individual Así que tiene mucho más sentido Que podáis participar En la toma de decisiones De lo que se hace En la partida Multijugador Pero claro Noticiaca bomba Tan bomba Que he tenido que hacer Un vídeo específico En el que os he contado Todos los detalles De lo que se sabe Y lo que no Y lo que bueno Os lo pongo ahí enlazadito Mira eso de ahí Por si queréis ver Un vídeo rápido Y sencillo Y al grano Pero es que os cuento todo Sobre la adquisición Por parte de Microsoft De Activision Blizzard Y todas sus compañías Dependientes Es decir Que a día de hoy Se ha confirmado Que Microsoft Pasa a ser propietario De Activision Blizzard King Treyarch Infinity Ward Y todas estas movidas Que estaban junticas Y por si os ha sonado chino Os voy a decir nombres de juegos Que pasan a ser propiedad De Microsoft Estamos hablando De Call of Duty Estamos hablando De World of Warcraft Diablo Overwatch Hearthstone Starcraft Candy Crush Y eso es solo de inicio Que hay un montonazo más Imagino que si no habéis visto El vídeo Que os he recomendado Ver Estáis ahora preguntándoos Que es lo que va a pasar Con los jugadores de Play Si van a tener también Call of Duty o no Si va a ser exclusivo Para Microsoft o no Ya en ese vídeo Me mojé Y comenté Que yo no creía Que fuera a ser exclusivo De Microsoft De forma permanente Y ya lo ha confirmado El mismísimo Phil Spencer Que ha dicho específicamente Que Call of Duty Se va a mantener En Playstation Lo que yo si creo Que va a pasar Tarde o temprano Es que harán Una jugada Que Play empezó a hacer Hace tiempo Que es hacer Exclusivas temporales Es decir Durante un par de meses O algo por el estilo Decir que un juego Es exclusivo De Microsoft Y en otras plataformas Que tengan que esperar No me extrañaría Que hicieran ese tipo de cosas Pero bueno También se ha confirmado ya Que Activision Blizzard Estaba como loco Por buscar a alguien Que les comprara Porque estaban De culo y cuesta abajo Y a mi me dolía mucho Yo no quiero que una empresa Como Blizzard Que me ha dado Unas horas de entretenimiento Brutales Con Brazos de Lich King De WoW En su día Que para mi fue una joya Heroes of the Storm Que debo ser la única persona humana A la que le gustó ese juego Pero a mi me gustó Es muy triste Que un gato sea la única persona humana A la que le gusta un juego Coño Blizzard no se podía ir a la mierda Así que me alegro De que alguien los compre Y la cosa vaya para adelante Y la cuestión Es que Blizzard Lo único que ha buscado Y por lo visto Ya han hecho un comunicado oficial Tras la compra Por parte de Microsoft Es recuperar la confianza De la gente Todos sabemos Que ahora mismo Todo el mundo Mira mal a Blizzard Y espera que Bobby Kotick se pire Pero eso es otra cosa Que ya podéis ir olvidándose Al menos de momento Porque despedir a Bobby Kotick Le costaría a Blizzard En el futuro a Microsoft 290 millonacos de dólares Así Según va Así que parece que vais a tener Bobby Kotick al menos Durante una larguita temporada Pero cambiando de tercio Chavales os cuento Que Tera El juego MMORPG De acción Guapísimo Pero que es verdad Que ya tiene un tiempecillo Va a cerrar servidores En Japón Lamentablemente Hay que reconocer Que este juego Era un juegazo La pena es que Si cierras servidores en Japón Tarde o temprano En otros sitios Se acabará cerrando Porque eso significa Que el juego no está En su mejor momento Ojalá si alguno de vosotros Es jugador de Tera todavía Le alargue en el tema Y puede seguir jugando Durante una larga temporada Pero bueno Como se suele decir Cuando las barbas De tu vecino Veas cortar Pon las tuyas A remojar No se ni como Me ha salido El bicho entero Y como no quiero acabar El vídeo Con noticias Chungas Os cuento que Se ha confirmado Que dentro de poquito Llegará un anime De Xemue Del cual ya se ha hecho público Un trailer Que llegará A Crunchyroll Y Adult Swing Rápidamente Y por otro lado También algo parecido Pero este caso De Cuphead Primer trailer De la serie de Cuphead Que sin ir más lejos Será lanzado Si no hay ningún imprevisto En febrero En Netflix Muchas gracias Chavales A todos los que me hayáis Seguido viendo este vídeo A los que me hayáis Aguantado A vuestros liquetes Y por supuesto Muchísimas gracias A todos que os hayáis Suscrito al canal Y dicho eso Me piro Hasta luego humanos